Música Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Youtube. Hemos comenzado una obra en Torrelodones, un pueblo de la Sierra de Madrid, en el cual vamos a hacer algo muy curioso. No es una obra luso. No vamos a hacer nada en la cocina, no vamos a hacer nada en los baños, no vamos a hacer nada en los dormitorios. ¿Dónde vamos a trabajar? En la buhardilla. Vamos a subir hasta arriba y os enseño por el camino qué es lo que hemos hecho para no entorpecer el día a día de esta familia. Y os lo enseño, por favor. Como siempre hemos tenido que proteger toda la escalera desde la planta baja hasta la buhardilla, con unos cartoncitos y unas cintas para que los chicos subiendo y bajando no estropeen el mármol. Acompañadme hasta arriba y arriba continuamos. Y aquí, en lo alto de la buhardilla, tenemos plastificado como si esto fuera un quirófano, para que todo el polvo que estamos generando no caiga por la escalera y nos lo llene todo de polvo. Entramos dentro y os enseño un poquito con más detalle todo lo que vamos a hacer. Buenos días, chicos. Buenos días, chicos. Bueno, lo primero que os quería enseñar es este bajo cubierta. Se trata de una zona que estaba antes tabicada. Hemos quitado el tabique y aquí vamos a meter unos armarios. 60 centímetros de fondo total con la parte de arriba inclinada. Pero no nos importa porque tenemos 6 metros de armario. ¿Qué es lo que estáis viendo? Pues esto es la estructura metálica que sujeta el faldón de la cubierta. Y el listo amarillo es poliuretano proyectado. Este es el aislamiento térmico de esta buhardilla. Esto es lo que impide que entre el calor en verano y que se escapa el calor en invierno y entre el frío. ¿Qué vamos a hacer aquí? Unas puertecitas de armario, 60 centímetros de fondo y algo menos de altura, pero no nos importa porque tenemos 6 metros de armario. En la parte delantera colocaremos el cabecero de la cama. Bueno, tendremos que inventarnos algo para librar esas dos columnas, pero yo creo que seremos capaces de hacerlo. Y por este lado, pasa, cambiaremos esta ventana y esa persiana antigua, que José ya la está desmontando. Hola, José, ¿cómo estás? Y en aquel agujerito que también hemos tirado la pared, vamos a hacer un aseo. Un aseo que lo tendremos de esta manera. Tenemos aquí un cerramiento de cristal tipo industrial a juego con otro cerramiento que vamos a hacer en este lado. Aquí tiraremos esta barandilla, generaremos un tabique de pladur y aquí tenemos una cristalera hasta exceso y una bandera todo en cristal. De tal manera que la bordilla quedará independizada de la cristalera. Como os decía, este lateral irá a juego con el cerramiento que hagamos alrededor de la ducha y del aseo. Y fijaros qué espacio tan bueno nos hemos encontrado detrás de esta cubierta. Aquí meteremos la ducha, el inodoro y el lavado. Y espero que os haya gustado. En el próximo capítulo os voy a enseñar muchas más cositas de cómo termina esta guardilla en torrolones. Compartid, pinchad me gusta y dejad comentarios. ¡Hasta luego! ¡Gracias!